Desde la Alcaldía de Medellín resaltamos la importancia del presupuesto participativo, ya que son las mismas comunidades que, conociendo sus necesidades, priorizan los recursos para abordar esas necesidades en el territorio. Desde Desarrollo Económico vemos con muy buenos ojos que varias comunas y corregimientos de la ciudad priorizaron recursos para temas empresariales. El año pasado fueron acompañadas 69 empresas en la creación y fortalecimiento y este año serán 108 empresas que serán acompañadas. Queremos invitar a todas las personas a consultar toda la información, los requisitos e inscribirse en la página www.medellindigital.gov.co y hacer parte del presupuesto participativo.